hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina y hoy en este especial de invitados bueno como lo decía hoy especial de invitados y que he invitado un amigo obviamente el día rampelo adelante él y muchísimas gracias él y por sumarte a esta es tu cocina si la verdad que él es muy buen cocinero obviamente se te gusta la parrilla pero siempre pero bueno hago lo que puedo bien perfecto y para el día de hoy mira lo que pensé una bondiola al ferne con una guarnición de repollos panceta y miel te va si tomarlo pero no en este caso vamos a hacer vamos a implementar el ferne algo distinto obviamente para sumarle un toque diferente a la receta del día de hoy el y qué te parece si nos ponemos a cocinar vamos vamos a más bueno por este lado yo tengo una cacerola voy a levantar un poquito el fuego yo te voy a poner el delantal obviamente de la gente amiga del grupo que no auspicia así que el y mira yo voy a ir agregando un poquito de aceite de oliva cuando cocinaste cerdo bondiola precisamente hace mucho hace poco hace bastante siempre al horno nunca para desmenuzar si vos sabés que le tengo un poco de miedo a las ollas no sé qué onda porque se te quema por aquí no sé le tenés estar muy pendiente siempre meto al horno el tema es el líquido si vos agregas en una cacerola en una olla de casa bastante líquido bien eso lo que va siempre a regenerar obviamente iba a ayudar a que no se nos no se nos queme y sobre todas las cosas generar un fondo de cocción siempre el líquido un poco la clave y el secreto por decirlo así tiene que ser oliva o puede ser aceite común también puede ser puede ser aceite común tranquilamente yo lo que utilizo es aceite de oliva por el sabor más que nada yo el aceite común lo utilizo más que nada para freír o algo por el estilo pero para lo que es y para lo que es al horno aceite común pero para lo que es cocción en fuego o también aderezar una ensalada siempre oliva bien es lo más sano también no lo sabía así que aprendiendo dos cosas vamos todo así que bueno por este lado también voy a ir a colocar un poquitito de aceite ahí vamos por acá por este me voy con la que ya tengo por este lado la bondiola un medallón bien generoso de bondiola bien bien generoso bondiola siempre que vamos a hacer él y una carne sea la parrilla sea la cacerola primero vamos a sazonar a rectificar con sal y pimienta antes de que vaya a fuego porque porque lo que va a hacer esto es obviamente ayudar a incorporar los sabores tanto de la sal y de la pimienta así que bueno quiero agradecer también obviamente mira la gente amiga vamos a utilizar hoy de la canasta la sazón maestro se llama si obviamente que tenés regalitos mira esto tiene perejil deshidratado en hojas ají molido y ajo deshidratado una bomba un nuevo sponsor que se suma a esta es tu cocina así que bueno mira ahí lo tenemos vamos a incorporar ahora por encima el tema condimentos como es el tema condimento más que hay que leer eso para poner no es todo para todo eso aparte una de las cosas yo siempre trato de diferenciar lo que es por ejemplo una curva un pimentón ahora en esta preparación no iría bien no queda bien pero lo que son aromáticas hierbas queda muy bien con cualquier tipo de carne carne vacuna carne de cerdo pero yo también así que bueno ahora vamos a sellar sellar siempre que decimos sellar es vuelta y vuelta marcar y marcar totalmente lo vamos a dejar unos minutitos de un lado y por otro lado nos vamos a ir con la guarnición que te parece el perfecto segundo los repollos me encanta sí sí bueno primero si te querés colocar la cebolla morada y luego el repollo que está en esto no eso sí totalmente bien que hoy tenemos cocinero de lujo el y cómo viene todo lo que es el tema de trabajo tenemos una presentación que ya se viene está bien de fuego esto lo bajo un poquito no ahí está bien perfecto el 8 de diciembre estamos en rosario bien que bueno estamos tocando por acá obviamente en los lugares en los boliches pero el 8 estamos acá como le tenía abierta en paz line puntocom paz line puntocom así es bien así que los esperamos en buenísimo carlen pub se llama ahí estamos es un lugar muy chiquito en localidades ya tiene el repollo no sí vamos ahora con el repollo se van a agotar rápidamente sí ya están a la venta hace ratito así que ojalá que eso es un lugar de 170 localidades bien los esperamos a todos ustedes también ahí bien obviamente vamos a estar con la producción de esta su cocina así que él en este lo que es una presentación del 8 bien y grabando grabando cosas estoy por sacar un tema con la contra pero que bueno y después haciendo algunas canciones de cover también grabando pero por mi lado solista bien todavía no tengo música movida de cumbia solista así que estoy grabando todo eso viene por ese lado aparte uno de los últimos éxitos del día junto a los palmeras también fue ese tema era el tema aún del mundial del mundial después que aurifo hicimos bien años antes de la banda 21 azúcar si no esto es sal un poquitito de sal y ahora vamos a agregar un poquito de sal por encima ahí vamos no sé cuánto yo no me quiero para poner un poquitito más el y su medio salero sonísimos ahora vamos con pimienta vamos a agregar un poquitito de pimienta así que del tema de la pimienta y la sal al verduraje si siempre la cebolla es mi duda siempre se pone antes de que esté cocida o mientras tanto siempre se recomienda poner antes de que esté cocida y sobre todas las cosas apenas chocó temperatura porque porque es cuando vamos a generar el fondo de cocción y ese fondo de cocción que va a levantar cualquier obviamente después preparación que vayamos a hacer así que eso es clave este es el momento crucial por decirlo así para agregar lo que es sal y pimienta el y te queréis con las pancetas perfecto así que bueno venís también a full haciendo temas con otros artistas eso es genial el y si eso está bueno porque las colaboraciones te dan te dan una popularidad grande desde los dos lados no es es justamente el público mío el público de la contra en este caso el público de los palmeras bien y todo se junta y como como lo hacen todos no totalmente va aunando estilos es por ahí la cuestión no el y perfecto así que bueno y eso es lo que obviamente el carisma y sobre todas las cosas la humildad que tiene el día y es lo que te representa también el y de cuantos años de trayectoria son 10 de cerebro mágico y ya como 7 de solista ahí está más lo anterior son 20 años un montanazo tengo 24 24 años nada nada gente así que bueno bueno esto yo lo estoy mareando perfecto ahora giramos con la bondiola el y vamos a dar vuelta a la bondiola mirá lo que es el color que tiene esta bondiola por este lado se me siento me siento un cocinero profesional terrible lo que él y tirando un poco un poco de más que acá en la cocina de esta es tu cocina junta del día arambelo así que programó un programa en el del día de hoy así que voy perfecto listo buenísimo que te veo en la cocina él y como que sos una persona como que no cocinas estás al lado ahí te gusta estar ahí no pero está mal está bien es una parte también de entregarle obviamente ese amor a lo que estamos preparando lo que estamos cocinando por eso es fundamental y cada vez que cocina el día algún traguito son más del vino sí vinito pero a la noche hoy estamos tranquilos igual bien perfecto así que bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a incorporar miel miel mirando hoy con un toque sin de miel que le va a dar un toque especial la de esto la miel no mira lo que es esto ahí tenemos vamos a bajar un poquitito el fuego para lo que es la guarnición esto imagínate él iba a ser obviamente como emblema la bondiola con ferné con la reducción de ferné y obviamente con esta guarnición te pregunto algún otro ingrediente que le sumarías a esta guarnición papas camotes o con esto ya ya venís bien con papas estaría bueno también me gusta mucho la papa viene al puré y la papa en toda su cocción está siempre en alguno de los platos viste perfecto son son ingredientes que no fallan el puré me gusta más que cualquier cosa que se dice como acompañamiento como acompañamiento del puré cremoso se podría decir con manteca leche entonces y sobre todo pero de todo tipo puré de todo tipo se hace mientras que haya puré puede ser de papas puede ser de camote de calabaza pero siempre puré tranquilamente así que bueno vamos a reservar vamos a tapar lo que es la preparación de la guarnición y mira mira cómo está que aroma es terrible ahora te vamos a agregarle el fernet vamos a agregar todo todo arriba de la carne o no todo por fuera todo por fuera con cuidado ahí vas a ver un poquito que va a salir que va a estar buenísimo ahí vamos mirá lo que es eso tenemos ingredientes al máximo ahora vamos a tapar para reservar es terrible bueno un poco la idea es de que se genere obviamente el fondo de cocción y que el fernet pueda ayudar obviamente a también a generar una reducción utilizar como salsa también claro que va por ahí la cuestión así que bueno ya tenemos las dos preparaciones guarnición y la bondiola por este lado no vamos a ir a un corte y ya volvemos en este programa que vamos a llamar esta es tu cocina hoy junto a él y rampe no 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 bueno ya tenemos el plato del día listo del y no a ver vamos nomás ahí está mirá lo que sé esto tenemos guarnición repollo cebolla panceta y la bomba de la alferna del aroma se siente terrible no vamos bien bueno yo me voy a ir con la guarnición el y el emplatado el emplatado final mira lo que es esto mira lo que es esta guarnición tenemos repollo de dos colores panceta cebollita y obviamente el toquecito también que habíamos agregado de miel te querés venir con la viola mira lo que es miel fernet repollo panceta una locura y el ético dietético si con que lo acompañaría el y esto con qué bebida se te ocurre vino vino un vinito así un vinito rosado que queda muy bien un tinto también el tema de los lugares como las cosas siempre se trata de relacionar si no lo ponemos de base a la guarnición lo podemos poner sobre el costado mira y ahora me voy con un hilito de miel ahí que va a quedar fabuloso tremendo tenemos esta receta y obviamente carnes asada de la canasta condimento que va a quedar muy bueno también así para darle un poquitito de color el y que te pareció el platazo del día de hoy que hicimos en simultáneo ahora lo vamos a probar imagina obviamente esto obviamente que lo vamos a probar con el y con toda la producción así que bueno el y vamos de nuevo le vamos a explicar a la gente le comentamos 8 8 de diciembre rosario no sé dónde estoy estoy acá 8 de diciembre en rosario nos vemos en mí también obviamente hacer el aguante hacer el aguante y después seguramente cocines algo no sé la palabra de la palabra hacemos una comida después del concierto para la gente de la banda como no me gustó algo tranquilo me gustó nos vemos el 8 en rosario paz line puntocom ahí estamos y por las redes sociales que te sigan también el día soft y todas las plataformas y las redes sociales ahí estamos en todos lados se vienen cositas nuevas obvio así como siempre bueno el y te quiero dar un presente de las marcas que nos pillan el programa obviamente mira por acá tenemos como buen cocinero que sos también productos para condimentar de la canasta obviamente productos sé que vas aquí a full legumbres helio que era tenés poroto de todo y todo y ahí tenemos productos de arrollada ahí va que linda mira el grupo funes una tablita para armarte una picadita está así que la gente amiga de grupo funes también así que bueno hoy me voy completo para cocinar en casa total no sabes que yo lo uso como una terapia cocinar y vos te dedicas a esto pero yo como usted pasa con la música se escucha música o no para mí es hermoso el momento de cocinar así que hay que disfrutarlo igual a las cosas así que bueno muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado obviamente él y muchísimas gracias a vos como siempre un placer nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina y espero que hagan esta receta esta bondiola su hernés y esta bonición que se las trae nos vemos la próxima una bomba y 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